A continuación, ya introducidos a los problemas de fondo que pudiesen motivar este desalojo, intervino el alcalde distrital de Ciudad Bolívar, que pasó a contarnos cómo se habían producido los desalojos a partir del día 2 de mayo. Muy buenos días, señor secretario. Así es. En ese sentido, el día 2 de mayo nosotros procedimos ya a ejecutar el operativo de recuperación de espacio público como una acción preventiva por una toma ilegal por vías de hecho. Para eso, evidentemente, desde la alcaldía local organizamos todas las entidades, todo el protocolo, toda la logística necesaria para que esto se diera de la manera más tranquila, con el diálogo siempre prevaleciendo. Incluso cambuche a cambuche, desde el primer momento el diálogo aquí fue lo que prevaleció. Ese día, el 2 de mayo, sábado 2 de mayo, empezamos el operativo a las 6 de la mañana, donde llegaron en primera medida los gestores de convivencia, dialogaron con la comunidad. Una larga jornada de diálogo. Al mediodía llega el alcalde local, se aproxima a la multitud donde había personas. Y le pedí al personero, Óscar Barón, que acompañara ese diálogo, para que la personería estuviera tranquila y fuera testigo de todos los ofrecimientos y de toda la preparación que teníamos desde la alcaldía local para proceder con este operativo. Corto al señor alcalde, porque como ya sé que sus palabras me han proveído más preguntas que respuestas, quiero ir compartiéndolas con ustedes antes de acumularlas todas para el final. Lo primero, quiero invitar a todo el mundo, incluido al señor alcalde, si algún día llegase a ver este vídeo, a ponerse en el lugar de los habitantes de este cerro, según la situación que el alcalde acaba de describir. Imagine que está usted tranquilamente en su cambuche un sábado por la mañana, a lo mejor aún en la cama, y a las seis de la mañana se le presentan unas personas que dicen ser gestores de convivencia y que le dicen que fuera, que abandone su hogar. La mañana pasa entre discusiones y al mediodía aparece el alcalde, para como él mismo dice, proceder con el operativo. Al señor alcalde se le llena la boca con la palabra diálogo, pero cuanto más la usa, más parece este un caso de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Aquí no hay diálogo. La suerte de los habitantes de este predio en altos de la estancia está echada. El señor alcalde no está siguiendo más que los pasos ya estipulados para proceder con el operativo. La presencia del personero, la apariencia de diálogo, no son más que pasos burocráticos porque... Porque ustedes son conscientes que si no procedemos en esa manera, pues la alcaldía local y el alcalde van a meterse en un problema jurídico. Cubrirse la espalda es importante. Y caso de que las palabras del alcalde no sean lo suficientemente claras, oigamos lo que la ejecutora que iba ordenando el derrumbe de cada cambuche iba diciéndole a sus moradores. A ella ya no le importaban los papeles. Uno le entregaba los papeles, se los mostraba y ella los rompía en la cara de nosotros. Decía que a ella ya no le interesaba nada. Que la orden era sacarnos a todos. Lo único que dicen es que esto ya está hablado. Lo que nos dijo doña Indira fue esto ya está hablado. Esto a mí no me importa. Todo va para el suelo. Esto ya está hablado. Ya. Eso es lo que ella nos dice. Muchos de ellos manifestaban que llegaron a tomar esta decisión de invadir este terreno porque habían sido echados de su trabajo, porque en la época de la pandemia los habían echado algunos arrendatarios. Nosotros nos dedicamos a escuchar ese punto a pesar de que ya teníamos la información de que aquí habían organizaciones criminales que los habían organizado, que los habían estafado, en fin. Pues sí, en fin. Entendámonos, señor alcalde. Para usted, dialogar es que tuvo que aguantar el escuchar que muchos habían invadido este terreno porque se habían quedado sin trabajo o les habían echado de los lugares que tuvieran arrendados. Pero eso usted lo ignoró porque ya tenía la información de que aquí había organizaciones criminales que les habían organizado o les habían estafado. ¿Qué diferencia puede haber, verdad, entre alguien que pertenezca a una organización criminal y alguien que haya sido víctima de una estafa de un grupo criminal? Todos al mismo saco. A usted le tocó escuchar historias de gente que habían ido a parar ahí por no tener otro lugar donde meterse, a pesar de que a usted ya le habían informado de que esto era un nido de criminales y había que proceder con el operativo. Pobre usted. ¿Qué manera de que le arruinen un sábado con esta pérdida de tiempo? ¿Algo más sí oyó usted, señor alcalde? Hasta el último momento el ofrecimiento se hizo. No lo aceptaron. Ellos, por lo contrario, pedían que fueran censados, que fueran organizados y que ellos se iban a ir a la medida de que ellos fueran encontrando un lugar distinto. Como ustedes se han podido dar cuenta y como lo dijo el director de Lidiger, es una zona de alto riesgo y no podíamos permitir un día más en esta ocupación. No aceptaron su ofrecimiento de dejar sus viviendas y a cambio expresaron sus peticiones. Mire usted qué peticiones tan descabelladas. Que les censen para tener un sitio al que pertenecer y aspirar a unos derechos. Que les organicen para sentirse parte de algo. Y tiempo. Tiempo para encontrar un lugar donde meterse y no quedarse a la intemperie. Pero como el riesgo de este lugar, que ha sido ocupado y desocupado durante más de 20 años y en el que estos funcionarios no han tenido inconveniente en entrar, es tan grande, pues ya lo escucharon del alcalde. No podíamos permitir un día más en esta ocupación. Miren al alcalde del distrito. ¿Ustedes piensan que este hombre es capaz de tomar esa decisión y desatar un operativo de esta magnitud? Si el señor alcalde nos hubiese contado a quién le ha oído esa frase, no podemos permitir un día más esa ocupación, tendríamos la respuesta a una de nuestras preguntas. ¿Quién dio la orden? Cuando diez minutos más tarde un periodista le pregunta al alcalde por qué no existe un censo, el alcalde responde. Como tal, yo le tengo que decir al señor periodista que no hay un censo porque mucha gente incluso, por temor a dar sus datos, por temor a todas estas estructuras criminales que había aquí en esta zona, pues no dejaron nada distinto a retirarse y de manera voluntaria muchos de ellos. No, señor alcalde, no hay censo porque usted no ha hecho caso a quienes se lo pidieron. Porque si va a demoler sus hogares, no tiene intención de hacer censo alguno para que la gente no pueda venir luego a su alcaldía a reclamarle una cosa u otra. Y si dice que muchos se retiraron voluntariamente, ¿por qué al mismo tiempo anda pregonando que ellos se negaron? Usted ofreció albergue a quienes abandonasen sus hogares. La alcaldía local procede a hacer el siguiente ofrecimiento, donde estaba la personería y evidenció que el ofrecimiento fue muy claro y estaba preparado y era el siguiente. Como ustedes están aquí por una situación relacionada a la emergencia, la alcaldía local en apoyo con la alcaldía mayor vamos a ofrecerles un albergue. Desafortunadamente no aceptaron esta propuesta. Encontramos muchas personas que de manera voluntaria quisieron irse y desde la alcaldía local les facilitamos el transporte, los trasteos, o sea, siempre hemos estado muy prestos al diálogo. El señor alcalde quiere ganar todas las batallas. La del apoyo a quienes quisieron irse y la de la represión policial del Escuadrón Móvil Antidisturbios contra quienes defendieron sus hogares. Vamos a ver qué pasó con quienes abandonaron sus cambuches bajo la promesa de un albergue. Y estaba viviendo en la invasión altos de la estancia. Hace diez días nos sacaron, nos desalojaron, nos rompieron nuestros ranchitos, nos rompieron nuestras cosas, nos sacaron, nos dejaron tirados. Ustedes miren para dónde se van. Hace tres días, el día sábado, hablamos con un representante de la alcaldía local, el cual vino hasta aquí, hasta donde estamos en ese asentamiento provisional, nos dijo que si queríamos albergues y todos le dijimos que sí. Y el albergue que él nos ofreció es esta cancha de fútbol que la comunidad nos la prestó para nosotros podernos quedar. Y hasta el momento estamos aquí. Me llamo Esmeralda Castro, soy una de las compañeras que invadimos un predio que estaba al vivo hace más de 15 años, la cual por la necesidad del COVID, porque ya nos sacaban de nuestros arriendos, decidimos tomarlo, poder desfacer unos ranchos para poder habitarlos. El motivo que estamos aquí es porque nos nos dieron garantías, nos vulneraron todos nuestros derechos, no tuvimos compasión de las personas que vinieron a sacarnos de acá. y le pido al gobierno nacional que se ponga la mano en el corazón que lo hicimos fue por necesidad, porque realmente estamos sin trabajar, la mayoría somos vendedores del día a día, no tenemos garantía de trabajo y aún así no hemos recibido las ayudas que prometió el Estado. Gracias. Mi nombre es Lilibe Fori, también soy una habitante aquí de Salojada. Lo que nosotros pedimos es que nos traten como personas y no vulneren nuestros derechos. Que se sienten a dialogar con nosotros, porque nosotros también somos personas y como eso podemos expresar lo que sentimos. Ellos como no están aquí no se dan cuenta de lo que nosotros estamos sintiendo y lo que nos toca que pasar con nuestros niños. Tenemos que dejarlos a esta intemperia que se enfermen y tras de eso, con esta enfermedad, imagínense, ¿qué podemos hacer? Entonces exigimos que nos den una pronta solución. ¿Cuánta gente había realmente aquí? Porque en boca del señor alcalde hay mucha y muchísima gente por todos lados. Gente que no acepta ser desalojada, que decide irse. ¿Cuánta gente ha sido realmente desalojada? Pues desde esta televisión que menciona... Los ciudadanos señalan que los agentes han destruido las viviendas de al menos 700 familias. ¿Cuántas familias? La verdad, la verdad, la verdad, Sander, yo tengo entendido, éramos 500 familias aquí en ese terreno, desde Sierra Morena hasta allá, hasta el lado del parque. Cuando llegamos el 2 de mayo encontramos 350 ocupaciones, de las cuales, como ya lo explicaron, casi el 50 o el 60% eran lonas, con las cuales los tierreros lotean, entre comillas, lotear, y empiezan a vender. Entonces muchas de estas estaban desocupadas. Después de la intervención de la fuerza pública, les puedo decir que muchísimas también se fueron de manera voluntaria. Ahí la alcaldía local también ayudó a hacer estos traslados. Hemos estado desde el día 2 de mayo, en el Cerro del Diamante, en altos de la estancia, ofreciendo toda la atención que las familias han requerido. Hemos identificado 66 familias, de las cuales 44 ya han venido siendo atendidas mediante bono canjeable de alimentos, y hemos detectado en la zona 38 niños con vulneración de derechos que el día de hoy, secretario, entrarán al centro AMAR para empezar a restituir sus derechos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Atención psicosocial, atención alimentaria, seguimiento a procesos y dinámicas familiares, mejoramiento de pautas de crianza... La siguiente en hablar como parte de esta rueda de prensa para los medios fue la subdirectora de integración social, que ya lo oyeron, 66 familias identificadas, de las cuales 44 habrían aceptado su apoyo y 38 niños a los que habrían atendido. Alguno quedó con la mosca detrás de la oreja si esa atención no había sido más que una excusa para sacar a los niños de allí y poder derrumbar el cambuche en el proceso. Esta mañana vino unos señores de Azules y me dijeron que los niños los iban a llevar a un lugar para recibir comida y que los traían ahorita a las 4, que ahorita iban a almorzar, y que a las 4 regresaban, pero entonces, pues no sé, ahorita que se fueron de una vez, la señora Endira me dijo que si no estaban los niños que lo iban a tumbar y que yo mirara a ver qué iba a hacer con los niños porque ella no tenía ninguna solución. Entonces pues llegó y me tumbó de una vez, le dio orden al otro señor de Azul que anda con ella y me la tumbó. ¿Y usted dónde va a dormir esta noche? Pues la verdad, yo no sé. Y finalmente habló la secretaria distrital de Hábitat, que volvió a reiterar lo que el director del Instituto de Riesgos ya había dicho, que este es un lugar peligroso para habitar lo mires por donde lo mires. Si el 2 de mayo, cuando se procedió con el operativo, había unos 350 lotes, de los cuales 50 o 60% estaban solo marcados, vacíos, digamos que podría haber entre 150 y 200 familias por desalojar en este Cerro del Diamante de los Altos de la Estancia, cuando el Escuadrón Móvil Antidisturbios actuó. ¿No es esta una actuación desmesurada? En fin, venían a lo que venían. Después de la actuación del ESMAD, según el alcalde, muchísima gente se fue de manera voluntaria. Quedarían esas 70 o 66 familias que la subdirectora de Integración Social dijo atendieron. Más 30 o 40 que el secretario de Gobierno de Bogotá dijo aún quedaban por desalojar en el momento de esta rueda de prensa dos semanas después de iniciar el operativo. Podemos considerar razonable pensar que quienes se fuesen tras la intervención de la fuerza pública o con su sola presencia serían esos criminales que le oímos mencionar al alcalde y al secretario distrital de seguridad y quienes tuviesen posibilidad de encontrar otro alojamiento. Y que quienes quedaron aquí fueron quienes realmente no tenían otro sitio donde ir ni cuentas pendientes con la justicia. ¿Por qué no escucharon a esta gente? No tenemos para dónde coger, no tenemos para dónde irnos, no tenemos comida, nada. Ven, si tú tuvieras a la alcaldesa, ¿qué le dirías ahorita? Pues que nos ayude, que no sea tan así, con el corazón daño, ¿ok? Yo tengo una hija que comprende, dice mamá. Que no sea tan así, con el corazón daño, que nosotros no somos ladrones, mucho menos. Estamos acá porque, por necesidad, porque nos toca. Que la verdad no tenemos un pedo para pagar una rienda, no tenemos nada. Lo único que nos tocó coger fue esta. De estos lotes sin bailo, así pues como dicen, eso es invadio. Pero no tenemos para dónde más coger, no tenemos ni un pedo para un arriendo, ni si pedo para una panela. Más que tu me diga, es mi hija que tiene cinco meses y ya. Ya no tiene por qué pagar eso. ¿Por qué vivir esta vida de mierda? Le tenía a mi ranchito y ya tocó es barata, lo que por qué nos van a sacar. ¿Y tú qué haces? Nada, estaba trabajando en el portal y nos echaron. ¿Qué hacías acá en el portal? Aprendiendo el portal, estábamos yendo a la otra plataforma. Estaba trabajando en la construcción. En la noche de la mañana nos echaron. Y ahorita, ¿para dónde nos vamos a ir? No queremos para dónde irnos. Dirijo a la alcaldesa o a quien corresponda a este mensaje, a quien nos pueda ayudar. Nosotros teníamos el lote aquí en este terreno y nosotros fuimos desalojados a la fuerza prácticamente. Yo no, mis cositas, muchas de las cosas mías se perdieron. Ellos se llevaron de las cosas de nosotros, se llevaron las latas, se llevaron todo lo que nosotros teníamos en el lote. Hoy en día, pues, estamos prácticamente en la calle. Como puede ver, este es donde yo vivía y llegó la alcaldía de Bogotá y, pues, nos desarrolló, nos dejó bien de la calle. En estos momentos no tenemos pa'n de coger. Nosotros venimos de Lurabá, somos desplazados. Y uno les muestra los papeles y ni así, o sea, no les importa, lo van dejándonos en la calle. Nos zumbaron ayer y hoy nos tocó dormir acá, o sea, armar unas cositas con las que nos sobró y dormir ahí. La verdad me parece una injusticia todo esto que hicieron. Yo quisiera que nos dieran una respuesta, que nos dijeran, bueno, nosotros hicimos esto por este motivo, este motivo, este motivo, pero no hay ninguna. Ya llevamos 15 días buscando una respuesta, preguntando una respuesta y no nos la dan. Lo único que dicen es que esto ya está hablado, lo que nos dijo doña Indira fue, esto ya está hablado, esto a mí no me importa, todo va pa'l suelo, esto ya está hablado. Ya, eso es lo que ella nos dice. ¿Quién dio la orden de este desalojo? ¿Por qué ahora, en medio de esta pandemia? ¿Por qué no se pudo permitir un día más esta ocupación? Tal como dijo el alcalde de Ciudad Bolívar. ¿Quién tenía prisa y por qué? El secretario de Gobierno de Bogotá ya nos dice quién les ha enviado aquí. Tenemos la instrucción de la alcaldesa mayor de Bogotá, de Claudia López, de hacer presencia permanente desde toda la institucionalidad. La ejecutora última de los desalojos, la que no atiende a razones, la que da la orden final de derrumbar cada cambuche, ya se sabe que es una contratista de la alcaldía que cometió el error de presentarse así. Pues tal como expresó el secretario de Gobierno, todos los funcionarios y contratistas que trabajan en Bogotá tienen la obligación de dar la cara, de identificarse y de garantizar que sus acciones sean vigiladas por la gente. La mujer ya se ha disculpado por su error. Una orden tal como esta no puede venir de un alcalde distrital que se contradice cada dos palabras. Una orden así, en medio de una pandemia, solo puede venir de un gobernante resolutivo como este. Toda familia en Bogotá, especialmente las más vulnerables, las que viven del día a día, van a tener techo, van a tener comida. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué la urgencia? Se está haciendo una sola línea de investigación y desde luego no puedo dar nombres, corresponde al proceso de investigación y lo que sí puedo decir, hablando ayer precisamente con el fiscal, es que muy pronto habrá resultados, digamos, hacia estas personas que hoy están invadiendo y explotando la pobreza, las necesidades de los más pobres. Es realmente una mafia que desde luego debe tener vínculos con algunas personas que les facilitan ese trabajo. Y es precisamente esas investigaciones de la fiscalía con las cuales queremos llegar a quienes están detrás precisamente de este negocio. ¿Un favor político? ¿Una venganza política? Si esta investigación sobre los tierreros va en serio y así lo hace ver el secretario distrital de seguridad, alguna o algunas figuras políticas están al caer. Figuras de tal relevancia que el desalojo de este predio les ha corrido prisa para recoger pruebas incriminatorias de algún tipo. Eso o la historia de tierreros es una excusa para algún otro ajuste de cuentas político. En cualquier caso, las víctimas reales son quienes como resultado de un politiqueo, un día tienen un lugar donde protegerse de las inclemencias del tiempo que pueden creer suyo y al día siguiente se ven bajo las estrellas sin nada, escuchando a quienes han de velar por ellos decirles que se queden en casa. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias!